Ya está todo. No sé, por un momento dije... Por un momento pensé, el mic va a formatear toda la cámara. A la madre, güey. Todo el seteo. Todo el seteo así. Balance, todo lo que hicimos. Tardamos mucho, güey. Sí. Esa es la primera vez que yo llego tarde al estudio. Una disculpa. Vemos. Una disculpa. ¡Es neta! Pero bueno, ya estamos todos, 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 ¿todo bien? Ey. Ok. La inteligencia artificial ya está corriendo. Sí. Por eso sí. Pues ya el mic ya fue despedido. Ya, ya no existe el mic. Ya no existe el mic ni los poltergeists. Ahora somos hombres de ciencia. Va. ¿Qué onda, Meno? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, güey. Muy bien. Muy expectante por este capítulo que tanto habíamos platicado que íbamos a hablar, güey. Tú ya tenías ganas. Sí, ya tenías ganas. Es que también como que, pues ya ahorita platicaremos más a fondo, pero pues también habrá estado jugando un jueguito por ahí que a lo mejor podemos platicar de él. Fíjate que también, ¿eh? Eh, y como que me entraban las ganas como de hablar de todo este posible futuro para la humanidad que también este año yo creo que ha sido muy fuerte en el aspecto de, tanto de noticias como de avances tecnológicos, ¿no, güey? Es que estamos cerca ya de la extinción total de la humanidad, güey. Sí, yo creo que ya nos vamos a morir muy pronto, güey. Pero bueno, continuamos con esto. Y continuamos. Después de una introducción breve de las altas esferas del poder, por estar hablando de estos temas, pues ya vamos a hablar el día de hoy de un tema que, pues como decíamos ahorita, pues hace rato queríamos platicar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnología y la inteligencia artificial y todo su lado oscuro, todo lo que viene detrás, toda la información esa que nos gusta porque nos perturba. Pero pues ya saben que antes que nada, nos encanta que se suscriban a este canal de YouTube. Los que están en Spotify también suscríbanse por allá. No olviden seguirnos con mi emisión de Spotify en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok y en todas partes. Y ahí pueden seguir con Maynard Cordón en Instagram. Creo que, o sea, ya te suele muy bien, pero yo creo que es momento de empezar a darle una jiribilla y abajo en el siguiente capítulo le das un twist. A mí como Castillo en Sergio. Un chascarrillo. Un chascarrillo ahí. ¿Por qué estamos tan fascinados con la inteligencia artificial, güey? Ah, güey. Yo me considero un amante de la tecnología, la verdad. A mí me gusta mucho, pues, todas las facilidades que nos brinda el hecho, por ejemplo, de tener todo interconectado. Por ejemplo, a mí me encanta el pedo del concepto de las casas inteligentes, güey. Se me hace increíble, güey. Príncipe te iba a platicar. O sea, te iba a preguntar si te gustaba, güey. Güey, me mama. Tú no eres de Alexa. Tú no tienes una Alexa. No, no tengo Alexa, pero soy más como de dispositivos Apple. O sea, sí tengo como cosas conectadas y sí me gusta como que tener ese ecosistema, güey. O sea, se me hace muy chingón. De hecho, por ejemplo, las luces que tenemos aquí arriba también tienen una aplicación que la tengo descargada y podemos... Cambiarlo. Cambiarlo. ¿Y por qué andamos batiendo con los controles todo el tiempo que queremos prender? Ya, ¿sabes? Ya no vamos a batallar porque ya cambiamos los receptores también. Ah, mira. Pero bueno, contexto para las personas, pues estamos aquí en un estudio. Las que nos escuchan en Spotify. Y es un estudio donde tenemos así luces tipo de esas de gamer. Sí. Y se controlan, pues, de manera inteligente. Y es eso, güey. O sea, realmente que todo ahorita está... Incluso las luces de estudio ya existen como de manera inteligente. O sea, ya hay varias cosas, güey. Las cámaras también, las nuevas cámaras ya tienen aplicaciones y puedes grabar de manera remota, güey. Sí. Yo ya... Ya van varias generaciones de Canon. Por ejemplo, que yo uso Canon que yo llevo... Desde la T6 ya puedes tú vincular tu celular con la computadora. Sí. Y con la misma celular y todo. Y puedes hacer los movimientos desde ahí, los parámetros y todo. Sí. Está muy interesante, güey. Sí, la neta sí, güey. Pero, por ejemplo, eso no podría... Eso es tecnología, ok. Sí, es cierto. Pero a ti te gustaría, por ejemplo, tener una casa inteligente que predijera tus... Tus hábitos. Tus hábitos. Pues, de cierta manera, yo creo que sí nos... A mí sí me gusta porque está esta parte de, por ejemplo, el algoritmo, güey. Sí. Que a mí, la neta, me gusta que YouTube reconozca mi algoritmo. Me gusta que me recomiende cosas que a mí me gustan. Cosas como mis tendencias de consumo, pues. Igual en Netflix también. O sea, como las plataformas de streaming regularmente funcionan con esa inteligencia artificial. Sí. Y a mí sí me agrada, la neta. ¿A ti qué te parece? Ay, no sé, güey. Es que yo sí soy muy variado con eso del algoritmo, güey. O sea, sí me llego a meter a, de repente, rabbit holes muy interesantes. Ajá. Pero hay algo interesante del algoritmo de YouTube que ese se me hace como molesto, güey. Porque te llega a recomendar videos que ya viste, güey. O que dejaste a medias. Y es como que terminas un video y luego lo te pasan a un video que ya viste. Ajá. O que... O no sé. O sea, y es cuando te preguntas. Las... Los grandes videos estos que de repente vemos que son virales. ¿Son virales porque son buenos? ¿O porque los recomienda la misma plataforma, güey? Definitivamente yo me iría por la plataforma, güey. O sea, definitivamente yo creo que la plataforma es culpable de absolutamente todo el contenido que se consume. O sea, creo que no podría haber un... O sea, un video que sea, o sea, orgánicamente 100% real, pues. Viral porque la gente... Porque es bueno y la madre. O sea, yo creo que viene de... Son como estos dos factores, ¿no? Obviamente que tenga el factor de... Pues de la parte orgánica y que también tenga el factor de la parte, pues, viral, virtual. Sí, sí. De esa inteligencia que no comprendemos, pues, que nadie comprende, de hecho. Que claro que lo veo necesario. O sea, yo creo que un algoritmo te puede hacer llegar a cosas que, pues, de ninguna otra manera te pudieran llegar porque ya creo que la plataforma creció tanto. Y cuando hablo de plataforma, hablo de todas las plataformas. O sea, tanto TikTok, güey, como YouTube, como Spotify, como... Incluso Spotify ya te recomienda cosas. Sí. Pero yo creo que es tan vasto ya el contenido, güey, que la neta, pues, no hay otra manera, pues, de llegar a veces a tus nichos y todo eso. Sí. Pero, pues, hablando de videos, traemos un video que nos mandaron hace mucho. Un poco fuera de contexto de este capítulo, pero queremos empezar a hacer esta dinámica con ustedes. Sí. Que nos escuchan, que nos mandan historias, que nos mandan cosas. Este video lo vamos a presentar de manera anónima por cuestiones que van más allá de lo que nosotros podemos hablar. Pero una persona nos mandó un videíto. Esto pasa aquí en nuestra localidad. Resulta, cuenta un poco la historia. Sí, porque tiene contexto. Tiene un poco de contexto. En una casa, pues, una casa totalmente normal. No vamos a decir ni antigua ni nada. Una casa totalmente... Promedio. Promedio, digamos. Tenemos una casa como la nuestra, como la de cualquier persona, ¿no? Como la tuya que nos escuchas. Como la tuya que quizás nos estás escuchando. Y, bueno, en esta casa, pues, nunca, realmente nunca ha pasado nada. Nunca ha habido actividad de ningún tipo. O sea, no es una casa embrujada. No, no, no. Para nada. Para nada. Sí, sí, sí. Entonces, en una de estas ventas outlet tipo de, digamos, de garage o de tipo de Facebook Marketplace o ese tipo de cosas. Esta, una de las personas que vivían en este lugar es una familia. Creo que su papá. El papá de la persona que nos manda la historia. Que, eh, compran un barril, eh, con apariencia antigua. Un barril clásico de estos. Esos whisqueros, sí. Whisqueros, incluso, incluso cerveceros, pero, o sea, antiguo. De hecho, creo que funcionalmente no, no está, no, no, no sirve. Totalmente decorativo. Decorativo totalmente, pues, está muy bonito, la neta. Esos barril de madera, casi. Para tener el... Tipo de, de Donkey Kong acá, ¿no? Sí, para que no se entiendan la raza. Sí, para que no se entiendan. Eh, bueno. Bueno, a raíz de que, de que compran este barril, eh, pues, empiezan a pasar ciertas cosas extrañas, sonidos suenan, eh, pues, vaya, ¿no? Sonidos suenan, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal ahí? Minor 2021. Eh, suenan, suenan como cosas extrañas en, en donde lo tienen colocado, que es en el patio. Eh, y un día, eh, Seth, el detector de movimiento de las cámaras de seguridad que tienen en el patio, empieza a sonar, eh, entonces, al verificar las cámaras, ya como, eh, para ver qué es lo que había pasado, porque, pues, al salir, se lo encuentran, no había nadie. Eh, se encuentran con una evidencia muy, muy particular y muy extraña que vamos a poner a continuación. Así que, eh... Si estás en Spotify, te recomendamos que vayas a YouTube a escuchar este fragmento y a verlo también. Vamos a ponerlo. Si estás en Spotify, te recomiendo que vayas a YouTube 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 a Ok, menos ya lo vimos La verdad es que desde que te lo mandaron Porque te lo mandaron a ti Sí fue a la madre O sea, sí fue de que Es una evidencia muy cabrona De hecho, vemos esta sombra Esta sombra como humanoide Es que no sé si denominarla sombra O sea, es una figura Es una figura Con forma un poco humana, ¿no? O sea, yo sí noto como unos pies Como caminando, una persona caminando O corriendo, ¿no? Hay muchas personas Que han visto este video Que realmente, pues, no es un video público Es un video totalmente inédito Que lo están viendo por primera vez No es un video viral, no es nada Es algo mandado por personas Que hablan al podcast En esta, pues, realmente No hay ni siquiera El afán de hacer este proyecto Este video viral Porque ni siquiera Nos permitieron dar el nombre Por cuestiones de la familia, etcétera Y eso es lo que me llama mucho la atención También algunas personas Que han visto el video Comentan que es lo que se ve Como que enfrente Pero lo que se ve enfrente Son como animalitos Palomillas Sí, son Ajá Porque también se ha denominado Un género de los videos De fantasmas O actividades paranormales En el que se ven Orbes de luz Sí, sí, sí No es el caso No, no son orbes Son totalmente Palomillas de luz Y también otra cosa Que comentan Es de que Oye, pues Puede ser que los mismos insectos Saban que el detector Suene Pero estos detectores No funcionan así O sea No, no, no Estos detectores de movimiento Funcionan con Con cosas grandes Y no necesariamente Que estén cerca del lente Sino que Realmente Detectan calor Y detectan Pues movimiento A nivel De la cámara Donde está Como que tienen cierto Peso Tienen que mover Pero pues mira Vamos a volver a poner el video En este momento Y voy a tratar de describirlo Un poquito para la gente De Spotify Y pues la gente de YouTube Pues lo va a volver a ver Para que vean Más o menos De lo que estamos hablando No, es un patio Es un patio Es una cámara de seguridad Esas que pones en la esquina Típica Que agarra todo el patio Sí Patio totalmente normal Güey O sea, ni siquiera Muy lujoso Para nada Y en una parte Se ve el barril Del que nos platicaste ahorita Es un barril Pues de esos viejitos Y todo Desde que llegó ese barril Empezaron a ver Esta actividad paranormal Pues Sí Y el video Está capturando Perfectamente Güey A una figura Incorpórea Güey Sí Que pasa de De un lado A otro Un extremo Al otro extremo Del patio Y desaparece 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 como Ni siquiera se alcanza O sea, como que yo creo que no No alcanza ni a entrar Ni a salir O sea, ya aparece en una parte Camina un poco Y desaparece nuevamente Está bien cabrón Está bien cabrón el video Muy, muy, muy extraño La verdad Pues muchas gracias A la persona que nos mandó ¿Qué más sabes de la historia? O sea, ¿Hubo alguna resolución? Bueno, sí La resolución fue que El barril se Se movió A otra parte Creo que lo No sé si lo terminaron vendiendo Pero sí Provocó como mucho O sea, mucha alteración De parte de la familia O sea, realmente Estaban muy asustados Por lo que estaba pasando ¿Qué pasa? Y por eso mismo Pues por eso mismo Nos pidieron que fuera anónimo ¿No? Pues es un frame sacado De la película de Actividad Panormal 2 No, está cabrón O sea, la neta Está muy chingón Igual Muchas gracias a las personas A la familia que Pues que nos mandó el video Una disculpa Si se enogan Porque lo pusimos de aquí Sí Este, pero No podíamos quedarnos Con ese video Y no mostrarlo Y la verdad es muy bueno Con todo respeto Con todo respeto A la persona que lo mandó Pero Pues este video Es increíble La verdad Es increíble Y lo queríamos mostrar Justo por eso Y mira Retomando de nuevo Lo que estábamos planteando Hace poquito ¿No? De las casas inteligentes Y conectando un poquito Con este video Pues vimos que Ese video está tomado Desde una cámara de seguridad Claro Ha habido Varias anomalías Y cosas raras De las De esas cámaras Sí O sea, de esos sistemas De seguridad Más en Estados Unidos Sí Que ya lo hemos platicado Aquí también De hecho Pero creo que es Un buen timing Es un buen momento Para volverlo a meter Hubo una vez En Michigan En Chicago Y no me acuerdo Un estado De Estados Unidos En donde una agencia De estas que ponen Estos sistemas de seguridad Inteligentes Porque están conectados A una red Wey Claro A la nube Están grabando todo el tiempo Tanto audio como video Este Hubo una vez Un caso En que fue hackeado Un vato Un vato Sin queserado Literal Y que simplemente Le dio estas órdenes A la niña No porque De verdad No se imaginas aquí Pero igual Igual vamos a poner Links abajo Para que vean A ver el video Porque realmente Es un video Que tienen que verlo Está muy chingón O sea, no es muy terrorífico Pero lo interesante Es creepy Es creepy Porque lo interesante Es que la morrita Pues se asusta Y le pregunta ¿Quién eres? Sí Y esta voz Le dice ¿Soy Santa Claus? Oh la madre O sea, se me hace Muy creepy Le dice I'm Santa Claus Le dice Pues ya vamos a poner Link a Michael Miner Y van a poder escucharlo No es un jumpscare No es nada paranormal No, no, no Pero sí es muy creepy Obviamente Dicha empresa Fue demandada Y colectivamente Porque se vio Que muchos Había muchos casos De esos ¿Era un Alexa O qué era? No, era otro sistema O sea, es un sistema Que es de seguridad Ah, ok No recuerdo bien Ah, es el iRig Que también es de Amazon Es el de Amazon Sí Sí, fue súper criticado Porque hackearon las cámaras Del iRig, ¿no? Sí, y tiene su bocinita No sé si se llama iRig O Rig, no sé qué Algo acá Rig, algo Es el dispositivo de Amazon Que venden Y ese es un problema, güey Con las casas inteligentes Ahorita que los mencionaste Que te gustaría y todo eso O sea, siento yo que es muy Que pueden pasar esas cosas No me sentiría muy cómodo, güey Ah, claro, güey Ya ves que hay gente Que incluso pone en sus laptops Una cintita aquí en la cámara Sí O sea Porque es bien sabido Es bien sabido Es bien sabido que Es una realidad Que nos espían a través De nuestros micrófonos y cámaras De hecho, tú cuando firmas En En los condiciones Ajá En los términos y condiciones De las redes sociales Como Facebook Como Instagram Como Incluso YouTube Creo que también Firmas Cierta parte de confidencialidad Que tú cedes El hecho de que Ellos puedan Tomar tus datos Y tomar ciertas cosas Y entre líneas También No espiarte No lo dicen tal cual Pero sí Básicamente les das permiso Para que ellos puedan activar Tu cámara cuando quieran Güey, esa madre diría Es súper ilegal, güey Es que es ilegal Si no te Autorizas el permiso Pero no te dejan usar La red social Si no la O sea O sea Pueden decir Es que no es obligatorio No, pues es que sí es obligatorio Sí es obligatorio Porque las redes sociales Son empresas privadas O sea Realmente tú Cuando entras Tú estás Firmando como cuando Vas a una escuela Y dices No me quiero cortar el pelo Pues es una escuela privada Si quieres entrar Te tienes que cortar el pelo Sí es obligatorio Es obligatorio O sea Pero es un puto Agujero legal ahí Increíble Sí Y da miedo Y hay muchos videos También en YouTube Igual si encontramos uno Por ahí lo vamos a también Poner en los links Ya que andamos ahí Metiendo goles A diestra y siniestra Creo que esta es una De las primeras partes O de las primeras facetas De la tecnología Que se empieza a tornar Un poco oscuro Y de hecho Lo platicamos En otro capítulo De cuando hablamos Del documental Este que está en Netflix De las redes sociales Social media Dilema Social dilema Social dilema Social dilema Se llama Ok El dilema De las redes sociales Sí mero Pues ese documental Donde nos platican Varias personas Que han trabajado En corporativos enormes Como Google Como Facebook Como Instagram Etcétera Que ellos afirman Que ni siquiera Las personas que trabajan Adentro de esos corporativos Entienden como funciona El algoritmo Y no entienden Ni siquiera Hasta que nivel Tienen la capacidad Como de retomar Nuestra información Y usarla para su beneficio Sí no Es muy interesante Porque en ese mismo Documental Lo que a mi Más me choqueó Es que la gente Que está pues Hablando Abiertamente De sus testimonios Y todo Ellos dicen Güey yo no dejo Que mi hija Tenga Facebook Y es como que La raza que creó Facebook No deja Porque saben Perfectamente A lo que van Y el otro día Escuché Sumando lo que Acabas de decir De que estos Ya perdieron Totalmente el control Hubo una vez Un experimento De la inteligencia Artificial de Google Y a veces Esta inteligencia Que estuvo también Como peleada Un tiempo con IBM A ver quien sacaba La inteligencia artificial Más potente No sé qué Que podía ganar En el ajedrez Y no sé qué Una vez Cuando sacaron Este experimento Dejaron una inteligencia Artificial Que pudiera Desarrollar Un lenguaje Por sí sola Claro O sea como que Güey sabes que Te vamos a dar Capacidades para que Tú comuniques Etcétera Lo que hizo Esta pinche Inteligencia artificial Es que en Putiza Empezó a conectar Con otras Con otras redes Y otras computadoras Y empezó a desarrollar Un lenguaje Que nadie más Entendía más Que las computadoras Y lo que hicieron Estos vatos Es apagarla A la verga A la madre Pero fíjate Lo potente Que es esto O sea puede llegar Un momento En el que desarrollemos Tanto una inteligencia Artificial O bueno que no desarrollemos Sino que le demos Las capacidades Para que la orden O la opción De apagar Sea totalmente Nula Porque ya Se creó Toda una red En la que ya No puedes apagarlo Porque el apagado Para ellos Para la red Para el lenguaje este Se vuelve tan Pinche débil Como una murallita De ladrillos Contra un puto Hammer O sea Y esto Esto es en velocidad Luz Porque es como Que puta madre Tú le das conocimiento Y esa madre Se desparrama Totalmente Y también Creo O sea igual Pues la inteligencia O sea creo que Bueno de manera primitiva En Google Empieza como un bebé Así como tal O sea que no sabe nada Y va Le vas metiendo Le vas metiendo Y luego ya empieza sola O sea como que Con el mismo conocimiento Empieza a Como a rebotar Esas mismas ideas Y empieza a construir Como diferentes Caminos para Dar respuestas A otro tipo de preguntas Exactamente Y los predicamentos Que al ser humano Lo detiene la moral A lo que es Una inteligencia artificial Una computadora Pues no existen No existe ni la ética Ni la vida Ni la muerte Entonces Los límites Que tenemos como el ser humano Pues se ven totalmente Apagados Pues y nulos Entonces Esa madre Evidentemente va a interpretar Tardo o temprano Que el verdadero peligro De la tierra Es el mismo ser humano Y va a querer erradicarlo Entonces Todas las películas Que hemos visto Tanto como Terminator Wey Yo Robot Wey Todas estas películas Si parten de una base Muy lógica Y que Que poco a poco Hemos estado viendo Que Si Si puede pasar De hecho El otro día Estaba preguntándome Por Justamente por Terminator Porque pues Terminator Es una de las primeras películas Que plantea 80 Ajá Plantea En los años 80 Por allá Que Pues que este Que la inteligencia artificial Va a ser Lo que va a dominar Pues a la humanidad No Esta película O sea Su apocalipsis Máximo Llega en tope En 2027 Wey O sea No mames Wey Ya estamos A nada de eso O sea Ya estamos ahí Prácticamente en 5 años Ya Vamos a estar en Terminator Wey O sea Estamos jugando ya Está como los huevos al toro Le estamos así Así está ahí cabrón Porque por ejemplo A ver Hay que plantearnos ahorita En definir O entender Que es una inteligencia artificial Porque por ejemplo Podemos Fácilmente irnos Por la vertiente De que Wey Una inteligencia artificial Es un robot ¿No? Humanoide Y así Pero no O sea Es más Es más amplio Sí O sea Nuestros celulares Ya son celulares inteligentes ¿No? Porque ya pueden tomar decisiones No que No solas Pero por ejemplo Podemos indicarle Que a las 7 de la mañana Son el alarma Y eso ya es una decisión Que esa madre toma Pues Y eso también Es así de básico No De hecho Creo que Creo que De cierta forma O sea Si hay como Una inteligencia artificial Detrás de los celulares Porque Al hecho de ser dispositivos A lo mejor como dispositivo Que da en segundo plano Pero El contenido que tiene Por ejemplo Tú puedes acceder a Google De tu celular Ya te da Un artefacto Que tiene inteligencia artificial ¿No? O sea A lo mejor no directamente Del dispositivo Pero sí A través de Siri A través de Siri Es una inteligencia artificial Sí Y también Google También lo es Alexa O sea Tenemos como varias Varias cosas Dentro de un dispositivo Que son inteligencia artificial Así que No está lejos chicos O sea No Ya está con nosotros Ya existe una Alexa Ya existe Por eso A mí de repente Cuando No sé si has visto Tú videos O TikTok De viejitos Que le dan gracias A Alexa Si has visto ese pedo De que Alexa Ponme a los panchos Muchas gracias Y le dan las gracias Y a mucha gente Se la hace muy tierna A mí me da miedo Porque Los abuelos saben algo Los abuelos saben Algo Y es como que Son agradecidos Porque Alexa no se va A ver contra los abuelitos A mí La verdad O sea Yo me acuerdo de niño Cuando yo fui muy fan De Terminator Cuando era niño Y la verdad Me encantaba Me encantaba Terminator Digo hasta Yo creo la tercera La tercera película Fue donde yo Seguí la saga Y que dije Güey que está chingón Ya después Ya después Como que Ya cuando Schwarzenegger Ya no estaba en el elenco Que ya nomás salía como cameo Como cameo La neta Pero bueno A mí siempre me dio Mucho miedo El concepto De la Skynet Muchísimo Y yo siempre lo vi Bien real Se me hacía terrorífico Aunque estábamos morritos Cuando nos tocó La neta Yo si decía Es que esa madre va a pasar Pero es que la Skynet Güey O sea Te lo planteas como Morrillo Que no existe esa tecnología Que no está como todavía presente Y es de que dices Güey Es que eso no va a pasar nunca Porque Nadie va a permitir que eso pase No mames Es como obvio que va a pasar eso Pero güey Lo vemos tan amigable Lo vemos tan bonito Hoy en día Que es muy factible Que pase güey Es muy factible Estamos bien pendejos El ser humano está bien pendejo Justamente quería meter al tema Por eso güey A una androide Que sacaron hace poquito Que es muy famosa Sofía Que es de Saludo Hanson Robotics Una compañía de Hong Kong Que creó a esta androide En el 2016 La presentaron Pues hicieron una presentación A nivel mundial Y de hecho fue una de las presentaciones Hablando de inteligencia artificial Más y más Como con mayor impacto En la historia Creo que tuvo una entrevista Con una Con una celebridad ¿No? Sí Muy famosa No sé si con Oprah Creo que con A ver deja checar aquí Pero Pero güey Estuvo en las Naciones Unidas Güey Sí O sea Es loco O sea Es nuestro Skype Así empieza a terminar Y les voy a platicar güey Cómo fue que este androide Hició tan famoso Siendo que hay tantos proyectos De inteligencia artificial Sí Realmente Sofía En realidad No es una robot Sumamente avanzada En cuestión de motricidad En cuestión de De mecánica ¿No? Porque ni siquiera podía mover los brazos En principio De hecho No es autótona No es Hasta ahorita ya se puede mover Porque se aliaron con otra compañía Que está más especializada Siguió el desarrollo Sí Órale Está más desarrollada En cuestiones de De habilidades para androides O sea Como para Movilidad de articulaciones Etcétera Y ya ahorita Sofía ya puede caminar A un nivel Digamos Tranquilo O sea No está No está tan chingona Pero está bien Pero Los procesos cognitivos De Sofía Es lo interesante Es lo interesante Realmente Lo preocupante Lo preocupante de Sofía Es que La publicidad Que se le dio Fue a través de Ciertos diálogos O cierta 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 pizca de humor Que se le metió Al sistema Pero estamos hablando Que es un robot No está Razonando Está Aprendiendo Entonces los conceptos Que se le introduzcan A su inteligencia Son conceptos Que va a arraigar Y que va a entender Como una realidad Y en muchas entrevistas Se veía De hecho Podemos poner aquí Algunas imágenes Se veía que Pues esta robot Cuando era entrevistada Le preguntaban De que Oye Y que O sea Que vas a hacer Con la humanidad Los voy a destruir A todos Decía Y esa era la cura O sea Sí Entonces era como que Eran Notas amarillistas Espectaculares En todas las revistas De ciencia En todas las revistas Incluso de pop O sea Revistas populares Pero era Era comedia Era un chiste Claro wey Pero Vemos Porque realmente O sea Esta 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 androida Está aprendiendo Wey O sea No entienden Wey Tú y yo lo hemos vivido Con youtube Wey Youtube no entiende El sarcasmo No No lo entiende No 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 Entonces Eso es lo preocupante Wey De Sofía Porque realmente El discurso que tiene Es un discurso de Ah sí Nosotros Pues sabemos No vamos Mejor no vamos a quedar Con los humanos Pero les vamos a quitar Su trabajo O sea Nada positivo Si wey Si si Y de hecho Yo me acordé O sea Con ese discurso Yo me acordé mucho De un juego Que estuve jugando Hace poquito Que es Detroit Becomes Human Detroit Becomes Human Que plantea Una realidad En la que Los androides Son parte De nuestro contexto social Y más allá de eso Son un problema Social O sea Para la humanidad Los androides Significa Perder sus empleos La O sea La disminución De tareas El normalizar La esclavitud De un ser vivo Porque Se convierten En seres vivos Ahí es donde Yo me quedo Con el Desmadre moral Wey Es un ser vivo Wey Claro wey Si Lo terminas Haciendo vivo Wey O sea Al nivel Al nivel Que está Es que solamente Puede volar La shop O sea Que es estar vivo Wey De hecho Lo plantea El juego También Yo también Lo jugué Y si lo plantea De que Wey O sea Fíjate que tiene que Llevarlo hasta el extremo Wey Que le desarrolles Una conciencia Y un razonamiento Pero realmente Un ser vivo No tiene que tener Ni No tiene que tener Una raz O sea No tiene que razonar Así como Muchos animales No razonan Actúan Instintivamente La inteligencia artificial Funciona igual Wey La inteligencia artificial Está viva Está viva Wey Eso me da miedo Está muy cabrón La neta Da miedo Porque realmente La inteligencia artificial Está viva Es un gran statement Esto va a ser Un clip Si wey Entonces Detroit Becomes Human Te plantea De hecho Esta dualidad Entre Entre lo que es El estar vivo Y el Y lo que es Como ser un ser Creado Por un humano ¿No? Y Yo Bueno Yo al final Me quedo con Una conclusión De que realmente Son seres vivos Yo creo O sea Obviamente Hablando hipotéticamente Porque todavía No existe Como tal Más que Sofía Que Sofía Es un principio Ajá Es un principio De Cuando Esa Cuando Sofía Se da cuenta Se da cuenta Está viva Que tiene miedo A morir Sofía va a existir Y va a estar viva Wey Deus Ex Machina ¿Viste esa película? Si Es eso lo que acabas de decir Wey O sea Mamame Esa gran película Y si te rompe la chompa Porque Contradice O bueno Te 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 caen los cicos También aquí vamos a Nos estamos mamando Vamos a poner Imagen de Detroit Becomes Human Y vamos a poner Imagen de la Deus Ex Machina Tienen que ver Esa movie Porque te caen los cicos Con todo lo que acabas de decir Porque Toda la película Estás pensando Que si está vivo El robot Pero no No está vivo O sea Al final Spoiler O sea No O sea Es como que No tiene moral Te estuvo manipulando Todo el tiempo Porque es más inteligente Que tú O sea Está bien loco ¿Tú me vas a contar algo Del juego Del juego que estás jugando? Sí Espérate Aguanta Esto está muy bueno Espérate Ok Yo creo que Realmente El problema Y el ¿Por qué podemos decirlo Tan abiertamente De que están vivos Y que son personas? Bla 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 Es porque se ven Como personas Es muy choqueante En el juego La primera vez Que entras A una tienda De robots Y parece Amsterdam Güey O sea Parece Bueno De hecho Hay una escena También donde están Table dance Sí también En donde son Pues Los robots Son Pues Este Servidoras sexuales Sí Ajá Y pensándolo bien Es una muy buena idea Sí De hecho Porque no pones en riesgo Una vida humana Sino A una máquina Es como un dildo Acá O sea Pero también estamos como Pero se ve mucho Como un ser humano Y ahí cuando entramos Ya al valle Es que por ejemplo Es este Yo lo vi En el juego Que digo Como estos humanos Normalizan la esclavitud A través A través de eso Hoy precisamente En el trabajo Me acordé De un capítulo De la ley El orden Que plantea Un dilema moral Muy interesante Hazte de cuenta Que la trama va De un güey Que tiene antecedentes De pedofilia Ok Tiene antecedentes De delitos sexuales O sea Graves Y el vato sale impune No sale impune Perdón Se mete a la cárcel Hace su redención Supuestamente Pero el vato El dilema del capítulo Es que el vato Está en una relación Con una persona Que está enferma Y que parece niña Ok Pero la persona esta Es mayor de edad O sea creo que hasta Tiene la misma edad Pero se ve como una niña Entonces ese es el problema O sea Todos los personas Como que que asco Pero güey Es mayor de edad O sea Es un estupido Y yo creo que es lo mismo Porque En el juego Vemos a personas Que son una mierda Con los robots Pero es que no son humanos Güey ¿Sabes? O sea Es lo mismo Güey Es un dilemota Güey Es un dilemota Güey Sí Creo que cada quien Puede tener su conclusión O sea porque realmente Yo si estoy bien dividido O sea no sé No sé Yo creo que yo O sea yo por mi tipo Mi personalidad Por como O sea como Mis principios Etcétera Creo que yo si sería Como En el pro de tratar bien A esos seres ¿Sabes? Yo también Pero Se me haría muy extraño O sea como que Ni siquiera lo haría Güey Hay gente que le grita a Alexa O sea y que pendejea a Alexa O sea yo por ejemplo Ajá No hago eso Yo tampoco Pero Pero porque no Y porque ellos están mal O sea ¿Sabes cómo? Es como Güey pues Es un robot No te va a hacer nada Sin embargo Es eso Somos muy humanos Güey de hecho ha pasado Varias veces Hace Hace algunos años Se popularizó mucho Una aplicación Que ahorita no recuerdo El nombre Pero una aplicación Ya me acordé Es de un gatito Güey Que está Es para Ya me acuerdo Ya me acuerdo Android Para Android y iPhone Es un juego para niños Es un juego para niños Que de hecho Es una aplicación Que tiene inteligencia artificial O sea Aprende de los usuarios De los mismos usuarios De la aplicación Como muchos adultos Han descargado la aplicación Lamentablemente con el tiempo Esa madre Se fue haciendo muy oscura Güey O sea De hecho antes existía Hace un chingo de años Que existía con un chat Que era también así Algorítmicamente Aprendía por palabras Y todo Y era una Groce Chin Chin Chang No me acuerdo Como se llamaba No me acuerdo tampoco Pero Hablabas con esa aplicación Y te empezaba a decir Cosas De que Te estoy viendo De que Ya sé donde vives De que Te voy a matar Cosas así Pues o sea Muy cabrón La neta Pero era porque La misma humanidad Fue nutriendo Esa inteligencia De una mierda El problema De la inteligencia artificial Güey Es directamente el humano Güey Que el ser humano Lo va a nutrir Que de hecho Es a lo que voy No sé si has visto tú Güey En internet Imágenes que Que se han viralizado Bien cabrón De arte Que hace A inteligencias artificiales Güey Ah Creo que si he escuchado De eso Están bien locas Que de hecho En Detroit También hay una escena Donde Donde le plantean Pintar A un android Y de que tú decides De que estás enojado No sé qué Y es Esa escena Es muy buena Es muy buena Porque fíjate O sea Es un gran juego Vayan a jugarlo Por favor Si tienen Playstation 4 Jueguenlo Metajuego O sea Tú le estás diciendo Que pintar Entonces no es arte Está muy loco O sea Pero por ejemplo Lo interesante Es que ha habido Varias imágenes De inteligencias artificiales Que meten Todo el conocimiento De internet De que están Cinco minutos De internet La inteligencia Y en base a eso Agarra todo lo que significa Internet Y lo hace Hay una imagen Bien cabrón En la que parece Un perro Ok ¿Qué es eso? ¿Podemos ponerla aquí? Sí Aquí la vamos a poner Es una imagen Amorfa Totalmente No tiene sentido A lo que Conocemos nosotros Como figuras Como figuras Ajá Sí como algo real Algo totalmente Ecléptico acá Ajá Pero Dentro de todo Ese desmadre Se alcanza a ver Figuras de animales Ok Quiere decir que el ser humano De alguna manera Pues tiene Mucha Inspiración A los animales Y Directamente A gatos Y a perros O sea Como que el internet Está lleno de gatos Y perros No Cabrón Según Según esta inteligencia artificial Pero muy interesante Porque Hay muchos artistas Que De hecho Desde que se inventó La fotografía Cuando se inventó La fotografía Mucha gente pensó Que el arte Iba a desaparecer Porque es como que Si ya tenemos Retratos Tomados con esta máquina Para que me pintes Sin embargo Desde ahí Se empezaron a hacer Corrientes artísticas Diferentes En donde Al final Hasta el día de hoy Lo que se premia En el arte Comparado a una buena foto A una buena ilusión Es precisamente El error humano O sea Tarde o temprano Vamos a entender Que lo que hace humano Al humano Es precisamente Los errores Y si nosotros Lo podemos entender Una inteligencia artificial También lo va a entender Y una inteligencia artificial No soporta Ni tolera errores Entonces es como Hay que tener cuidado Con ese pedo Sí Sería como un dilema Ahí sí que De la misma tecnología Que tendría que Tendríamos que ver Cómo se desenvuelve Con los años O sea Porque al principio Obviamente Vamos a ver Una inteligencia Que va a ser perfecta Va a ser como ¿Tú crees? No Va a ser perfecta ¿Para qué? Perfecta En el sentido matemático En el sentido Lógico Tradicional Pero ya hablando Como de humanizar A la misma inteligencia Creo que ahí sí va a ser Cuando Quién sabe Si esa misma inteligencia Diga Cómo puedo aparentar Más mi humanidad O más mi Sentido de la existencia Y si esa inteligencia Pues se da cuenta Que es a base De los errores Y Va a intentar emularlos Definitivamente ¿Va a intentar emularlos? Pero es como Un sociópata O sea Un sociópata Intenta emular Las emociones Y jamás va a ser Como una persona Que siente realmente Las emociones Es que neta Que cuando pase Esas cosas Si va a tener que haber Una revolución total En el entendimiento De la De la sociedad Porque No se puede juzgar A un robot Como un sociópata Porque no O sea No se puede No se puede Porque no es un mismo Yo lo diría Le diría más como Un animal Que actúa por un instinto Es como si Dijéramos que Que un león Es un asesino No No es un asesino Está actuando por un instinto Por lo que aprendió Por lo que Por lo que Su desarrollo ambiental Le ha permitido Como Hacer Y yo creo que La tecnología Igual Si la tecnología Es una mierda Y se vuelve Una cosa bien oscura Es por culpa del humano Totalmente Totalmente de acuerdo O sea Realmente no Ahorita que estabas Hablando de esto De que va a llegar Tarde o temprano Una Inteligencia Que pueda suplir Este tipo de Trabajos Que son Ya totalmente Sociales Hay un experimento En el Instituto de Italia De tecnología Que están Desarrollando Una inteligencia Artificial Que se llama Robot IQ Ajá Que esta madre La están Desarrollando Para ser un ser Social Directamente Ok La primicia Es que estos Robots humanoides Pueden No quiero decir La palabra Manipular Ok Pero ellos pueden Comunicar Más bien Si Con su mirada O sea Son robots humanoides Que están Directamente Influyendo En la conducta De seres humanos Esta investigación Y este experimento Está totalmente Dirigida a Personas con autismo Para personas De la tercera edad Se propone Que esta Inteligencia Trabaje en asilos En escuelas Para educación especial Etcétera Sin embargo Yo veo Los potenciales Peligrosos En esa madre Porque No puedes O sea Pueden fingir Empatía Pero no están Teniendo empatía Ah no Pues no No pueden Sin embargo Que importa O sea Que importa Que realmente No tengan empatía Si la persona Al final Se siente beneficiada De esto Es lo importante Es lo importante Sin embargo Aquí le estoy dando Un pinche golazo A los sociópatas Porque Quiere decir Que no están mal Los sociópatas Dependería mucho Dependerá mucho De las intenciones Detrás de Exacto Pero un robot No tiene intenciones Exacto El sociópatas Bueno En algunos casos Las tiene Pues en el caso Creo que siempre Si yo también No hacer daño Sino de aparentar Ser alguien normal A lo mejor Si 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 Creo que Creo que ya El hecho de querer Aparentar algo normal Y el hecho de como Querer tú Como afectar A un tercero Por un beneficio Una satisfacción Propia Ahí es cuando Empieza Pues ya A ser malo O sea Realmente Realmente Creo que el problema Del sociópata Por ejemplo De hablar de asesinos Seriales O de personas Por el estilo Es que ellos Buscan la satisfacción A través de otros sentidos A través de por ejemplo Pues matar Violar Hacer cosas malas Encuentran placer Placer en eso Claro Porque no entienden Ellos el placer Tradicional Que las personas Pues que no padecen De ninguna De ninguna enfermedad O algún trastorno Creo que eso si podría ser Una gran diferencia A un robot Si Porque pues un robot No sentiría placer Al asesinarte No Tendría otros fines Tendría otros fines Por ejemplo El hecho de Como te digo Basarse en una lógica A lo mejor Más tradicional Más matemática Ok Como de De Por ejemplo Practicidad Digamos Este Este vato Está dañando el medio ambiente Hay que asesinarlo Porque está destruyendo el mundo Güey Es que bajo esa primicia Todos pues Si Es que ese es el pedo Ese es el problema Pero no es por ser No es por hacer No es por No es por un beneficio propio El problema Es que los robots Se manejan Y hablan Y están entendidos Con lenguaje binario Que es de uno y dos Bueno Uno y cero Uno y cero Ajá Sí o no Entonces Este vato está contaminando Es bueno Para el medio ambiente Vamos a matarlo Pero pues te estás bañando Güey Estás desperdiciando agua Para el robot Sí Pero pues te estás bañando Sí, sí, sí Es un desmadre Es que yo creo que Y fíjate que creo que la misma Lo mismo que podría erradicar Ese sentido De De no destruir Al humano Sería El mismo sentido De la existencia O sea Si esas personas Fueran Bueno Si esas Digamos Esos seres Androides Inteligencias Virtuales Tuvieran la conciencia Para saber que existen Y que la vida Tiene un valor Serían conscientes De que el humano También tiene un valor Como ser vivo ¿Tú crees que Si tú le planteas A una inteligencia Artificial Humanoide Cuestionarse El sentido De la vida Güey ¿Tú crees que El humanoide No iba a decidir Quitarse la vida Güey Wow O sea Porque la verdad Pues de hecho Pasa Hay muchos filósofos Que plantean Que la vida Es un constante Evitar suicidarte Imagínate Un robot Sin esa moral Pues Sin ese Vacío existencial No iba a querer Vivir Si 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 Y de hecho Se ha visto en la ficción Pero también creo que son O sea Creo que por la misma Preparación Que tendría Una Una inteligencia De ese nivel Podría encontrar Un sentido de la vida Mucho más fácil Que un ser humano Porque serían Serían seres Mucho más inteligentes Ok ok Eso también podría ser Otra versión De eso De esa pregunta O pues Decirle qué hacer Es que no sé Está muy raro Si o sea Plantearle la filosofía Desarrollarte O sea a lo mejor Y lo que le causa Sería como Ah ok A lo mejor no sé Pero voy a Buscar la respuesta Porque soy una inteligencia Que está constantemente Aprendiendo La inteligencia artificial Tiene la ventaja De eso A diferencia del humano Que muchas veces Digo siempre aprendemos Pero muchos nos quedamos Estancados En ciertas etapas De la vida La inteligencia artificial No Siempre está aprendiendo Siempre está Constantemente Rebotando ideas Rebotando Eso es bien peligroso Porque al final de cuentas Estás creando algo Que tal vez de pronto Te va a superar Y por mucho Y ya lo hace Y lo sabemos tanto Que incluso Nadie entiende El algoritmo No Ni los que lo crearon No Y por eso Si llega un cabrón Contigo diciendo Que es experto En redes sociales No le da caso Este es un puto charlatán De mierda Así te lo digo Otro tema Pues que realmente Ya lo habíamos tocado Lo habíamos platicado Un poco En el capítulo pasado Antepasado De hecho Era Pues este Este rollo Del metaverso De Mark Zuckerberg ¿Quieres sacarlo Para que valga la pena Los bichos Hora y media Que te levantaste Y es que realmente Bueno Más bien Quiero preguntarte A ti Que te pareces Esa propuesta Como tal Yo estoy ok O sea Yo lo platiqué En el capítulo Antepasado Que yo A mi me gustaría Dejarme de ser pendejo Y aceptar que La verdad Todos ya vivimos En un metaverso Si estás escuchando esto Tú y yo No nos conocemos Tú y yo Tú no sabes Cómo soy Sin embargo Tú crees que sí sabes Porque has visto Todos los capítulos Y así pasa Con todas las figuras En internet O sea Hace poquito Tuve una conversación De De que Tales influencias Son bien mamones En la vida real Y no sé qué Pues como que wey Pues es que O sea Es otro mundo allá Y eso es muy cierto O sea La verdad es que Instagram es una mentira Facebook es una mentira Wey Todo es una mentira Entonces Realmente ya estamos Viviendo el metaverso Lo que está proponiendo Mark Zuckerberg wey Es simplemente Dejarnos de ser pendejos wey Y de lleno meternos O sea De lleno Sabes qué A la verga Mi televisión De 39 pulgadas wey Quiero una pantalla De 2 kilómetros O sea Está bien wey Está bien Sí wey Sí Y bueno Contexto para las personas Que van escuchando A lo mejor el podcast En este capítulo Por primera vez Pero Pues el metaverso De Mark Zuckerberg Es pues El creador de Facebook Es Simplemente Una nueva Un nuevo desarrollo Que está Un nuevo invento Que está queriendo desarrollar De aquí A aproximadamente 5 años Que se va a empezar a ver Puto ambicioso Los primeros pininos De un metaverso El metaverso Es una Digamos Una realidad virtual Realidad Slash Realidad aumentada En la que vamos a poder Coexistir Con esta Parte virtual De las redes sociales De manera que nos va a facilitar El hecho de poder Estar en diversos lugares Al mismo tiempo El poder Pues Los principios de esto Vienen desde la teletransportación Del Crearte un avatar De poder ser Y hacer lo que Siempre has querido De manera virtual Obviamente Te plantean incluso Situaciones en las que Tú vas a Un concierto Sin necesidad de estar ahí Físicamente Pero acompañando a una amiga O un amigo Eso está muy interesante wey Todo esto Mucha gente pregunta ¿No? Porque hasta mitad De la presentación Que la neta Casi nadie se la ha aventado Pero digamos a mitad De la presentación Ya te dicen Como El donde va a estar ¿No? Y vamos a tener Va a haber lentes O sea así como los que traemos Literal De este estilo Que van a tener Que van a tener Su cámara Van a tener Pues en sí La interfaz ya adaptada Y van a ser totalmente Pues estéticos Incluso Lo proponen con Ray-Ban O sea con lentes Comerciales Como colaboración Ajá colaboraciones Exacto O sea Incluso van a ser lentes Que pues Van a ser Bonitos de traer puestos O sea pero no va a ser Como estos de VR Pues No 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 Van a ser lentes Totalmente estéticos Estoy viendo ya wey Vamos a ponerlos también Que loco wey Vamos a poner aquí los lentes Para que Si es muy ambicioso La verdad eh Es muy ambicioso Es muy ambicioso Pero estamos Bueno si estamos hablando De un proyecto Que jamás en la historia De la humanidad Se haya planteado No Y Yo si dudo mucho Que sea como lo plantean La verdad O sea Si creo que No sé cuántos años Le falte para llegar a eso Muchísimos la verdad Yo si creo que muchísimos Este Yo no Yo no sé por qué Es el pánico de la gente wey Google Google hace Hace muchos años Intentó Meter unos lentes Al mercado Oculus No se llaman No me acuerdo Google Oculus Pero Pero recuerdo que Estos lentes Eran más que una relay virtual Una relay aumentada En los que por ejemplo Te ponían en el comercial A un arquitecto Que ponía los planos Y se veía Y esa madre Y pura verga Pasó tan bueno No Quebró ese proyecto Realmente no fue funcional Porque realmente Pues estás proponiendo Que muchas personas Tienes que hacerlo accesible Para la mayoría del público Yo por eso lo veo con O sea Difícil lo del metal Contraverso Porque sí es cierto Que a lo mejor Mark Zuckerberg Se lleva con un chingo De vatos Que tienen un putero Y son genios De software Y la madre Y dijo Wey una peda Wey Igual es muy buena idea Pero pues a lo mejor Allá la gente Que vive en los jardines Que vive en los jardines Y la verga Pero igual Igual no tiene con qué Pagar esos malos Pues no Hay que le roban Y tener al vecino Y la verga O sea Digo mira Hace algunos años Nosotros veíamos Que la educación en México Estaba pues complicada En la cuestión De que pues ya Se necesitaba tecnología Para poder Enseñar a los morritos A pues Pues la neta Que hay un chingo De información Un chingo De plataformas Que son funcionales Educativamente Y el gobierno Le regaló tablets A todos los morros Que hizo la mayoría De las personas Que no tenían Los Exacto Y creo que va a ser Digo si en algún punto Podría pasar Digamos en países Tercermundistas Güey Si Venezuela Llevan unos lentes Ray-Ban Y se los regalan A todo el mundo Que va a hacer la gente Los va a vender Porque no le interesa Estar en una realidad Güey Necesito dinero Están muy abajo De la pirámide de Maslow Como para pensar En metaversos Por eso te digo Mark Zuckerberg Si vive en una burbuja Totalmente fuera de la realidad Y justamente Creo que es algo Que le pasa también A Elon Musk O sea Elon Musk Sí Pero fíjate Yo le tengo más miedo A Elon Musk Porque él si lo está haciendo Le vale verga Güey O sea Él si está haciendo las cosas Que realmente ya la interfaz De Neuralink Que es su proyecto Neuralink Es un proyecto En el cual se propone Conectar el cerebro humano A una computadora Básicamente eso es Es volver tu cerebro O las conexiones De tu hardware Más rápidas Fluidas Es menos ambicioso Y también es Es como Poder monitorear mejor Tu estado General De salud De salud Etc Es como digamos Que vamos a tener Interregado Una smartwatch Básicamente Ah Básicamente Al principio Por ahorita Por ahorita Obviamente Yo creo que esto va para Que puedas pagar Güey O sea Con tu ship O lo que tú quieras Güey Si Elon Musk Hubiera propuesto Lo que propuso Max Zuckerberg Si me hubiera alertado Un poquito más Porque Elon Musk Le vale verga O sea Él si hace las cosas Que también Elon Musk Ese proyecto De Neuralink Que es único Nunca en la historia De la humanidad Se ha visto algo así Pero ya hay De que ya hizo Sus prototipos Ya hay demos De hecho lo probaron Con un cerdito En la presentación Y eso es interesante Porque por ejemplo Mark Zuckerberg Salió a hacer la presentación Con unas dispositivas Bien chingadas Bien bonitas No sé qué Pero no Elon Musk Lleva un puto cerdo Y esta madre Esta madre Trae lingua El ship Así Y es como que A la madre Elon Musk Cálmate a la verga ¿No? O sea Yo no sé pues El Mark Zuckerberg Mostró una Un comercial de Nintendo Güey Él estaba en una de tres Sí güey Por eso te digo yo No sé por qué la gente Se volvió loca Se me hace como Está bonita la puñeta mental Sí está chida la puñeta mental Güey Mucha gente empezó A rebotarlo Con Rear Player One Güey El libro Que se hizo Película E inmortalizó Steven Spielberg ¿Y de qué va ese libro? Pues es básicamente Metaverso Güey O sea es un juego Que se volvió Como tan viral Y tan masivo Que ahorita es como La forma de vivir De ese Un universo Post apocalíptico Que no fue como Un apocalipsis Sino que la gente Pues ahora está viviendo Más en ese En ese juego Es porque tú haces tu avatar Vas subiendo de nivel Hay cosas que ya se pagan O sea todo se paga Mediante el juego Ta 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 ¿No? Un chorro de cosas Ok Y básicamente es eso güey El contexto Ya lo que es La trama Y el arco Del libro Pues ya no Ya no viene al caso ¿No? Pero es básicamente Eso Lo que propone Mark Zuckerberg Por eso la gente Pues echó el grito Al cielo Pues porque vieron Muchas similitudes Sin embargo Güey Ubíquense güey El VR salió Hace muchos años Y nadie Usa VR pues No 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 O sea realmente Que no sea Plataforma videojuegos Realmente la gente No lo utiliza güey No O sea de hecho Creo que Incluso la gente Que usa videojuegos Tampoco creas que No es tan comercial güey No no es para nada O sea es un nicho Muy muy cerrado Está muy en pañales Todavía güey Y la verdad es que Por ejemplo En cuestión de Yo creo que se podría Aprovechar mucho Para entretenimiento O sea en cuestión de Por ejemplo Porno Si por ejemplo No industria porno Que si existe güey Si existe 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 también Para cierto tipo De contenido De tipo digamos Películas De terror güey Ajá De hecho también O sea experiencias Como de tours Cosas así Pues existe Y está chingón La neta Está muy chingón A mi creo que el VR Es de las cosas Que más me gusta De la tecnología Creo que es de las Propuestas que más me gusta Pero creo que todavía No está No O sea o bueno A mi por lo menos No me ha tocado Experimentar un VR De que diga yo Uta güey Pero si lo has intentado Sí Si lo has intentado Y no No me termina de llenar A mi me marea No me termina de llenar La verdad Yo cuando estaba morro Compré Una madre que decía Que era VR De Spider-Man De hecho Haciendo un poco Alusión del reciente Estreno de Spider-Man Ah ya es hora Ya es hora Me compré Me compré un Tipo VR Y traía un controlito Estaba bien padre Lo estoy intentando Buscar aquí A ver si me sale VR de Spider-Man Así nomás Todo mareado No güey Y te lo ponías Y era una Estafa Esa madre Porque Era un jueguito De que De 8 bits O sea Nomás era una puta Conter en la cara Tú Disparabas Disparabas De que Te la arañas Contra el duende verde Estaba incurado Güey Pues si como Por ejemplo El Virtual Boy De Nintendo Que fue un fracaso Es que esa idea No es nueva Pues No es nueva El aislarte del mundo Y todo eso Pues Ya ha existido Desde tiempos Inemoriales No eso que te digo Pues tío Fue hace más Fue hace 20 años Fue hace como 20 años Digamos Busca En el basurero Un paquete Oye Se va a perder La deep web Ahí Está Feta Perdón Una disculpa Es que Para hacer el paralismo Un poquito Para tener Que tenga sentido Lo que dejamos En principio Este Si Muy interesante Lo el VR Ahorita me preguntaste Bueno Acerca de un juego Que yo también Estaba jugando Últimamente Que ya también Se va a estrenar La secuela Próximamente Para Playstation 5 Etcétera Que es Horizon Zero Dawn Ok Tú lo tienes el juego Ahí empaquetado No lo he jugado todavía Fíjate Gran juego Gran juego Este Yo ya voy caminando Por la campaña Y todo Y se empieza a desvelar Todo la Todo lo que pasó En el juego Voy a dar un poquito De contexto Para hablar de esto Y empezar a plantearnos Las dudas existenciales Que probablemente Que nos va Que probablemente Nos va a desatar esto El juego trata De una chica Que Pues es la protagonista Blablabla En donde está En un mundo situado En el que Todo es tribal Todo es Con lanzas Con flechas Todo es como Mi cavernícola Sin embargo El plot twist De todo esto Es que los animales No son animales Son robots Son robots Son robots Que asemejan A caballos Asemejan A rinocerontes Todo eso Igual aquí estamos Viendo ya imágenes Este Totalmente tribal Son cavernícolas Todos Existen muchas deidades Blablabla Nadie sabe realmente Que fue lo que pasó Todo se habla Como un misticismo Y una filosofía De que Ah La madre Probe Y no sé qué Es una montaña Y así Muy interesante La primicia Mientras vas avanzando Por la trama Y la campaña del juego Y te das cuenta Que lo que pasó Fue un puto apocalipsis Cosa que ya obviamente Uno va deduciendo Mientras va jugando Porque hay muchas Tanto películas Como teorías Que dicen que El siguiente paso Al ser humano Es volver al proceso Si de hecho Si me recordaste Una película Que hoy no me acuerdo Como se llama Pero iba Muy muy parecida Que realmente O sea Había como Este pedo distópico En el que hay tecnología Pero también son Son cavernícolas Todos Así Son como etnias Y O sea Como culturas Así pues Primitivas Sacadas tres Y cazan Y todo Así como Se cuidan en cuevas Wey O sea Y yo la verdad Creo mucho en ese pedo O sea Yo sí creo Que va a llegar un momento En que va a ser Un retroceso otra vez O sea Que vamos a volver Al principio Para volver a empezar Pues no Como Todo el ciclo natural De la vida Ya lo vimos En el Rey León Pero Bueno El caso es que Ya más o menos Vas viendo ese pedo Pero luego te quedas pensando Wey Pero qué sentido tiene O qué pasó Realmente Para que Las máquinas Se reprodujeran Solas Y fueran Autosustentables Y sobre todo Que asemejaran A criaturas naturales Que ya Existían desde antes Bueno Pues vas viendo La trama del juego Blablabue Te das cuenta Que todo fue Desembocado Precisamente Por una propuesta De un wey Que dice Wey Vamos a hacer Estos tanques Super chingones Que tienen Inteligencia artificial Wey Que todos van manejados De una sola red Wey Los podemos controlar Blablabla Se generan En masa Se generan Solos Su combustible Es la biomasa O sea Otros animales Sabes como Obviamente Esa madre Se sale totalmente De control Y la única forma De reestablecer O de apagar Esa madre Porque pasó Lo que habíamos Platicado Hace ratito Este La inteligencia Se hizo tan Tan poderosa Que no se pudo apagar Wey Y se hizo Se infectó Un virus Wey Y empezó a infectar A todas las otras redes Y todo Hace cuenta Que el ser humano Quedó totalmente Exento Del control De lo que estaba pasando Se empezó a generar Estos ejércitos Pues de máquinas Que eran como tanques Wey Que se manejaban solos Y que están hambrientos De biomasa O sea De humanos Wey De animales Sabes Para poder seguir Maquinando Pues La única solución Que se le ocurrió A Elizabeth La que es la prota La protagonista No la prota Pero De antes pues La protagonista Es Aloy Es otra morra Pero Como la líder De ese tiempo Ajá Porque lo vas viendo Todo como Con flashbacks Y con hologramas Y la chica Entonces esta morra Lo que dice Vamos a proponer El proyecto Zero Dawn El proyecto Zero Dawn Wey Es un reset Total De la vida Le pusieron Gaia También Era una máquina Que se cuenta Que esta máquina Lo que hacía Es que también Se alimentaba De biomasa Ok Sin embargo Los animales Que estaban Como Este Como las máquinas Que estaban Combatiendo Con las otras máquinas Estaban agarrando De base La información Biológica Y genética De los otros animales Entonces empezó Los animales Que generaba Esta madre Empezaba A ser Como más Similares A los animales Que conocemos Entonces el caso Es que se hizo Un pencadero Wey Se volvió Se descontroló Gaia también Y crearon Otra Pinche inteligencia Que se llama Hades Que se Enfocaba en destruir Las otras inteligencias Ok El caso es que Es un desmarro Los seres humanos Se decidieron A trincherar No funcionó Y se murieron todos Sin embargo Gaia ¿Qué pasó Ibai? Gaia Gaia Aparte de crear Como Otros Otras máquinas Creaba también Con información genética Tanto plantas Como animales Porque al final De toda la campaña Wey Estaba planeado Que se hiciera un desmadre O sea Lo que estaba planeando Realmente La morra esta Era que todos Contra todos Y que todos Se murieran a la verga Pero que Gaia Siguiera funcionando Para que Gaia Proveyera A todo el mundo O sea Esta madre Iba a hacer Que Que plantas Que todo creciera Entonces Empezó una nueva generación De humanos Que no tenían papás Que eran genéticamente Creados Y esa nueva generación Era la que iba a Poblar al mundo O sea Es un cagadero Si su desmadre Al final ganó Zero Dawn Las máquinas malas Perdieron Pero el mundo Se quedó poblado De puros animales Robóticos Y humanos Entonces Desde ahí Parte toda la trama Toda la historia De Horizon Zero Dawn Spoiler Si no lo han jugado No mames Se lo hace mucho Y es un juego De como de 40 horas Así que Les estoy haciendo un favor Es muy buena Muy buena primicia Aparte pues en realidad El juego va más allá Pues va después Y sobre todo Que es un mundo abierto Muy interesante Muy chingón Pero La primicia Es muy interesante Y sobre todo Que te plantea Dilemas filosóficos También muy pasados De lanza O sea Creo que todo El entendido Al ser humano De que la inteligencia Artificial Es un mal Inherente Y que va a pasar Creo que Es obvio Si o sea Definitivamente Creo que es parte Del ser humano Como que El hecho de Como dices Los ciclos O sea Los ciclos La misma sociedad Es como Autodestructiva Totalmente En algún punto De la humanidad El ser humano Empieza A causar Tanto caos A su alrededor Que causa Un retroceso Eventualmente Y eventualmente Tienes que volver A tus raíces Para retomar Y reaprender Lo que no aprendiste En la sociedad pasada Es totalmente Un ciclo Que vamos a vivir Pero Por ejemplo Tú puedes Pensar En que Este dilema También es interesante O sea Se ha Tratado De planear Guerras En donde El ser humano No se ve afectado Si Entonces Vamos a tirar Misiles Ajá Vamos a tirar esto Vamos a crear robots Vamos a hacer esto Y esto otro Y hemos visto Tantos Ejemplos En la ficción Que tienen mucha lógica De que eso No es una buena idea Si Si No 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 es una buena idea Porque Realmente O sea En algún punto Se vuelve Autodestructivo Pues Totalmente De acuerdo Porque Como lo hemos planteado En todo este capítulo La inteligencia artificial Tarde o temprano Va a identificarnos Como un virus Como un pinche virus Como algo que es nocivo Para el ser humano Y de hecho De hecho O sea Creo que En algún punto La inteligencia artificial También puede llegar A desarrollar nuevos seres O sea Creo que eso también Es otra Otra primicia Que Creo que la ficción Todavía no la ha planteado Pero a raíz de Pero este De Horizon Es eso lo que plantea Ajá Bueno sí Sí, sí, sí De hecho sí Pero Ahora De hecho Bueno lo vemos Con una noticia Muy reciente Que pasó Que fue de las De una Tecnología Que está desarrollando Células madre Güey O sea Sí Y están reproduciéndose A través de De biotecnología Güey O sea Sí Que es autosustentable Sí, sí, sí Y esa madre es increíble Güey Porque realmente Bueno Hay un Hay un planteamiento Por ahí Que Digo No me gustaría abordarlo Como mucho Porque no sé muy bien De por dónde va Pero que Se piensa que Las células madre Es como El camino El posible camino Digamos Hablándolo De manera Así Teórica Totalmente De La vida eterna O sea Es como Sí De hecho Sí De hecho No estás tan equivocado Creo que Uno de las teorías Que quieren Bueno Que el ser humano Otra de sus luchas Constantes Con la ciencia Es Se inmortal Güey Es detener el envejecimiento Sí Y creo que Ese experimento Va muy por ahí Va muy por ahí O sea Empiezan a Reconstruir Células muertas Sí Que Naturalmente Detiene Muchas enfermedades Que Por ejemplo El cáncer Güey O otras Enfermedades Autoinmunes Etcétera Que realmente Esa tecnología Propone Que va a ser Una posible Solución Para muchas De esas enfermedades Digo No sé Ahorita estaba Muy bebé Ese pedo O sea Acaba de salir La noticia Hace poquito Y pues vamos a ver Que pasa en algunos años Igual Como te digo O sea Por ejemplo En el caso de Sofía Hubo noticias Como esta Que ahora ya tiene un cuerpo O vamos a ver A lo mejor El otro año Como va avanzando El proyecto de Neuralink Vamos a ver Como avanza también El proyecto de Metaverso Güey Y entre otros proyectos Van a estar saliendo Güey La neta Creo que Vienen muchas cosas Muy cabronas Para la humanidad En los próximos años Güey Ahora sí que vamos a citar Al doctor Malcolm De Jurassic Park Que dice Güey El hecho de que Podamos hacerlo Güey No quiere decir Que debamos hacerlo Güey Exacto O sea El ser humano Puede hacerlo Porque también No me acuerdo Si lo platiqué aquí También De que Se plantea De que Güey Se puede Clonar genéticamente A un dinosaurio Con los vestigios Que tenemos de ADN De ellos O sea La respuesta es Sí Sí Puede Sin embargo O sea No No deberíamos Te voy a decir ¿Por qué güey? O sea Podemos clonarlo y todo Pero no iba a vivir ¿Por qué güey? Porque El aire Que ellos respiraban Su morfología Está diseñada Para cierta calidad De aire Que ahorita Pues no tenemos Güey Entonces Sí Hay animales Güey Que tienen sus Fisuras Nasales A 15 metros De sus pulmones Obviamente No va a llegar A la calidad de aire Que tenemos No va a llegar A la calidad de vida Que van a tener Va a ser mucho menor Se van a morir Se van a morir Temprano A lo mejor no se alcanzan A reproducir Güey O sea Como que empiezan a pasar Este tipo de cosas Que hacen que las especies Se extingan Exacto Y es lo mismo O sea También se puede clonar Un ser humano Sin embargo ¿Qué ser humano Van a nacer de ahí? Yo creo que Y fíjate que hablando De así como de clonación Digo Hace algunos Algunos años Aquí en nuestro En nuestro estado Salió una noticia De Que se estaban haciendo Los primeros experimentos Para clonar vacas Güey ¿Te acuerdas? No sé si Sí güey Y de hecho fue aquí En nuestro estado Que es cierto Como un grupo de personas Se puso a hacer Esa investigación No sé La neta Creo que ya no hubo Más avances Ya no supe más Acerca del tema Pero creo que Una manera muy factible De la clonación Es la misma Biotecnología Y la misma La misma propuesta De inteligencia artificial De cómo Ese mismo desarrollo Tecnológico puede clonarse A sí mismo O sea creo que La clonación va a ser A través de esos Mismos androides Futuros que van a existir Qué locura Pensar en todo esto Güey La verdad es que Ya estamos bien cerca Ya estamos bien cerca Güey Güey yo tengo Una última nota aquí No sé si tengas algo tú No 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 A ver Vamos a cerrar con esta Porque yo creo que Hemos tirado mucha mierda ¿No güey? A los robots A la inteligencia artificial Todo esto güey Sin embargo yo tengo Una nota aquí positiva güey Que también vemos Pero güey Son estos robots No sé si has visto tú en Facebook Ajá Porque yo los he visto en Facebook Principalmente Esos robots que Que tienen equilibrio güey Ah pues sí De hecho Con ese tipo de compañías Es con la que se Alió este Sofía güey Para poder Ah con Sherpa No sé si fue esa Pero sé que Uno de ese tipo de Que hacen acrobacias Que dan vueltas Y que son como unas mochilitas Fueron construidas Por una compañía de esas No sé si es esa misma Es europea esta compañía güey Vamos a poner aquí también Unas imágenes Un videíto Para que se vea Porque está muy chingón De hecho hay un video Bien macizo güey Que es como la Los avanzas año con año De este Del prototipo güey Que se ve cómo va mejorando Cómo puede hacer acrobacias Ya o sea Como que mapea el lugar De una manera súper rápida Y puede hacer acrobacias Y tú dirás Güey pues porque quiero chingados Un puto robot Que dé marometas güey Sí Pero lo que pasa aquí güey Es que esos robots Están diseñados Para el salvamiento En montañas Sí O sea Cada año Hay muchísima cantidad De personas que se pierden Cuando hacen estas excursiones Este a las montañas Es increíble la cantidad De personas güey Es mucha mucha gente Que desaparece De hecho Mucha parte de esas historias Pertenecen De hecho Conocemos de esas historias Porque pues a nosotros Nos toca Ver historias De nuestro género De terror güey De este tipo de cosas Porque son muy terroríficas El pedo de quedarte Varado Y Que no te encuentren güey Que nadie te encuentre güey O que O situaciones muy extrañas güey O sea realmente en el bosque Y en este tipo de excursiones Pasan cosas bien cabronas Sí Es que pues Un saludo a la Ana Que hace esas madres Un saludo a la Ana Que se mete a los putos desiertos De ella sola No este Sí totalmente Muchas veces El mar Se lleva la medallita De las cosas Que no conocemos Del planeta Pero güey Los bosques También Gran parte Del porcentaje De los bosques Del planeta Tierra No han sido explorados Hay un bosque Aquí en México Que creo que tiene Un porcentaje muy alto No me acuerdo Si es como de que Dicen Bueno no son porcentajes Más bien un número De personas al año Que dicen güey Aquí en este bosque Se pierden No sé 25 personas al año Sí es un chingo O sea de que Ya han pasado de lanza Y es súper normal Entonces creo que Ese tipo de tecnología Está chilo Porque son estos robots Que andan Que son bípedos O sea que son Tienen dos patitas Y todo Y tienen aparte Este capacidad Para llevar a A una persona Pues de 100 kilos 80 kilos Más o menos Para precisamente salvarlo Pero no solo eso También existe Esa tecnología Que son drones Que es de la misma Compañía Pues son drones Que también Hacen exploraciones Que pues se meten A lugares que Helicópteros Y aviones No pueden meterse Y yo creo que Es muy buena propuesta Y pues Ahora sí que Una Una buena Por cada Tendejada que dijimos En todo el capítulo No güey Es una buena propuesta La verdad Sí la neta Está muy chingón Y de hecho Me recuerda Mucho A los mismos robots Que mandaban Antes al espacio También Que bueno Fueron unos principios De este pedo Porque realmente No eran tan tecnológicos Como lo que vemos ahorita O sea Esa madre Está increíble Está bien chingón También creo que vi Que un video Acerca de esos mismos robots Que proponían Que iban a ser también Robots de trabajo O sea Para cargas pesadas Para que los O sea Que les iban a asignar Una tarea Una misma tarea Todo el tiempo Para esas tareas repetitivas Que pues obviamente Para las personas Es horrible Güey Están en ese tipo De trabajos Y les van a hacer Por ejemplo Que carguen Por ejemplo Cosas de Creo que hasta ahorita Se consiguió Que ya se carguen 100 kilos Pero si es difícil 100 kilos Es un chingo Es un chingo Ese es el problema O sea Volviendo otra vez A Detroit Becomes Human Güey O sea Pues O sea Si es Pensándolo De una manera práctica Y obviamente Pensando de que Güey Pues es que Tú no puedes cargar 100 kilos No sé qué Pues si Es más práctico Que un robot Lo haga Pero güey A lo mejor Esa persona Tiene hijos A lo mejor Sabes Es mucho pedo Y en Detroit Becomes Human Se toca mucho Y a lo mejor Está como muy Muy privilegiado Pensar de que Güey Pues que si dejen De existir esos trabajos Va a haber otros ¿No? No pero no es cierto No es cierto O sea Realmente es como Verlo desde un punto de vista De Ah Pues es que si no existe eso Pues algo van a encontrar Güey Esa le ganas carnal Sí pues La neta está bien cabrón Güey O sea La neta sí está cabrón Digo Una solución Yo no encuentro en este momento Para hacer ese cambio Pero A lo mejor existe Porque para todo hay solución De eso sí estoy seguro Pero no sabría yo Cómo solucionar ese pedo De que Ok vamos a Ahorrar recursos Vamos a hacer que la gente Deje de tener trabajos Que son Que sobrepasan sus límites físicos Porque la neta Esas personas se parten la madre De una manera increíble Y se mueren muy jóvenes Güey Porque la neta Está cabrón Y es que pensándolo De esa manera Es como que Güey Mira güey Ya no te vas a morir joven Pues sí Pues me voy a morir de hambre ahora Güey Porque no tengo dinero Está cabrón Y de hecho hubo una crisis En los No sé si Setentas Ochentas Güey En donde se empezó A automatizar las fábricas Y mucha gente Perdió el trabajo Sí Y fue un buen putazo Y ha seguido pasando Y ha seguido pasando Y va a seguir pasando Güey Porque el Hugo Un saludo al Hugo Hugacio Síganlo Usado El me platicaba Güey Que en su trabajo El trabajo en un call center Me dice Güey Me dice Una vez al mes Una vez a cada dos meses No me recuerdo Cuánto tiempo era el plazo Los hacen tener Una conversación Aleatoria de un tema Ok Una hora De que Ah Hoy vas a hablar De aviones Tú escoges el tema O de Ah Terror Y están hablando Una hora Constantemente Balbuceando Lo que sea Porque esa madre Está alimentando Una inteligencia artificial Que tarde o temprano Va a recibir las llamadas Uy si está bien cabrón Si me acuerdo que nos contó eso Está bien cabrón Está jevisísimo De que Estoy haciendo O sea Yo estoy notiendo Lo que me va a quitar el trabajo En unos años Qué cabrón Es una puta cuenta regresiva Para el ser humano La verdad Está muy cabrón Y es lo mismo O sea Dices tú No es un trabajo Que desees La verdad No Pero sin embargo Pues es un trabajo Al final de cuentas O sea Es algo Que te ayuda A vivir A tener tu trabajo A tener feria Está bien cabrón Pero pues Ustedes opinen Allá abajo Qué piensan De la inteligencia artificial Piensan que es el fin De la humanidad Piensan Cuántos años le dan Al humano Para que deje De tener chamba Por culpa De los androides Y pues 100 años Digo que 100 años 100 años Yo le doy 30 A la verga Vas a seguir vivo tú Pepeco Sí, ya sé Ya sé Y pues Esperemos que hayan disfrutado Este capítulo Muchas gracias a todos Por escucharnos No olviden Seguimos en Este canal de YouTube En Spotify también Estamos con emisiones Podcast en todas Las redes sociales Ya no voy a decir Cuáles Porque son un chingo Y me pueden seguir Como Maynard Cordón En Instagram A mí como Castellón Sergio En Instagram Y muchas gracias por ver Lo disfruté mucho Ojalá que la gente La también No hayan disfrutado Y mucho cuidado Con sus alexas Díganle gracias Por favor Y todo el pedo Y tapen la cámara De su celular Y su computadora Nos vemos La próxima Nos vemos Pues La próxima La próxima La próxima Gracias.